La idea es que confluyan en esta herramienta que armamos desde el Ateneo del Encuentro, una revista que pueda expresar el pensamiento nacional, distintas ideas para nuevos tiempos y bueno, llegamos ya al tercer número, nos parece que es un buen síntoma de que esta revista va a tener continuidad y que va a poder expresar la síntesis del pensamiento de muchos argentinos que quieren un movimiento nacional unido, con ideas claras, con un proyecto de país para nuestra comunidad. En este espacio confluyen personas de diferentes espacios políticos que de alguna manera lo que intentan es que vayamos por el camino de la unidad. Realmente un orgullo que me hayan convocado para hablar en el lanzamiento de tercer número, me parece que es un espacio importantísimo para poder pensar la política y la Argentina que viene, así que vuelvo a repetir, un orgullo tremendo que me hayan convocado. Cuando estamos todos en la lista de espera de los delincuentes, ahí nos figura la filiación política, con lo cual las políticas que uno pueda generar en cuanto a la prevención no tienen nada que ver con lo ideológico. Me parece que tenemos que saltar esos pluritos que hablar de seguridad es de derecha y hablar de los derechos humanos de los delincuentes es progresista. Progresista es que no nos maten en la calle. Es una herramienta para la unidad de los argentinos, para lograr tener en función de ese proyecto que hizo el General Perón en el año 74, el modelo argentino para el proyecto nacional, que sirva de base para el pensamiento de los nuevos tiempos, para el pensamiento del siglo XXI. Nos parece una buena base de apoyo para que entre todos podamos pensar una Argentina mejor.